Música Pandilleros lanzan granada a sede policial en Guazapa Will Salgado presentó recurso de nulidad ante el Tribunal Supremo Electoral Texistepeque celebró el lunes santo con los tradicionales talcigüines Es un gusto que se informe con nosotros, soy Milton Haku y este lunes 30 de marzo Revisaremos las noticias más destacadas de este día El Instituto de Medicina Legal realiza al menos 8 autopsias diarias Pero la mañana de este lunes tenía al menos 20 cuerpos en fila para realizar dicha práctica Aunque se descartó que el instituto esté colapsado, el director reconoció que sí están en estado de emergencia Al menos 20 cadáveres estaban anoche en la fila del Instituto de Medicina Legal Que acumuló la mora durante un fin de semana en el que hubo por lo menos 25 asesinatos Una fuente del instituto dijo que había muchas personas esperando los cuerpos de sus familiares la noche del domingo Y que en promedio realizan 8 autopsias por día José Miguel Fortín, el director del instituto, confirmó que se encuentra en estado de emergencia Aunque negó que la sede central de Medicina Legal haya colapsado Sabemos que estamos en una emergencia, sabemos que la situación en El Salvador es cada día más violenta Tenemos una cantidad de mesas de autopsias y de médicos que trabajan mañana, tarde y noche Lo que tenemos son héroes y heroínas que están trabajando con todas estas condiciones de violencia Y por supuesto lo que sí es cierto es que se atrasa la entrega de los cadáveres Un colapso pero sí como una respuesta natural a la emergencia que estamos viviendo Hay también dos tipos de autopsias, las autopsias de los muertos recién fallecidos Y las autopsias que se hacen en cadáveres en estado de descomposición o putrefacción Entonces estas autopsias se están difiriendo para sacar los muertos que son recién fallecidos Para poderlos entregar a los familiares lo antes posible Pero pedimos la colaboración de la población en el sentido de tener un poco de paciencia Porque la cantidad de muertos sí es suficiente Fortín aceptó que algunos cadáveres sí se dejan para el día siguiente Porque no se realizan autopsias por la noche En la noche del sábado habían quedado siete cadáveres pendientes para hacer el día domingo Esa mañana algunos familiares de personas fallecidas durante el fin de semana También esperaban afuera de la sede central del Instituto de Medicina Legal Informó por la prensagrafica.com, Nelson Rauda Una granada fue lanzada al puesto policial de Guazapa en el departamento de San Salvador Este es el segundo hecho de este tipo que se comete en menos de una semana El jueves una granada fue lanzada desde un vehículo a la subdelegación de Hilo Vasco En el departamento de Cabañas El actual alcalde del municipio de San Miguel presentó hoy ante el Tribunal Supremo Electoral Un recurso de nulidad de los resultados del escrutinio final para las elecciones de su municipio Argumentando numerosos vacíos en el proceso Salgado aseguró que de ser necesario acudirá a la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia Además el actual diputado del partido Cambio Democrático Quien se disputaba un curul con el partido Arena Se presentó también hoy al TSE para pedir un recurso de nulidad debido a las actas con inconsistencias En más información, El Salvador ya tiene tres municipios que se han declarado libres de explotación minera Este fin de semana un municipio de Chalatenango realizó una consulta popular sobre este tema Conozcamos más en la siguiente nota El Consejo Municipal de Nueva Trinidad en Chalatenango Anunció los resultados finales de su consulta popular Para declarar como territorio libre de minería dicho municipio Como resultado de esta actividad El 99.25 de los habitantes opinaron estar en contra de la explotación y la exploración minera Convirtiendo así a Nueva Trinidad en el tercer municipio libre de minería metálica en El Salvador Este resultado de la consulta popular nos complace porque la población habló fuerte y claro Como ya lo mencionaba, el 99.25% de la población dijo no a la minería Es un resultado muy fuerte en relación a la opinión de la población Esta consulta popular se verá reflejada en la creación de una ordenanza municipal Que prohíba la actividad minera en dicho territorio Y esto obliga, podríamos decirlo así Por ley, que el Consejo Municipal apruebe una ordenanza Que prohíba la exploración y explotación minera en los próximos meses Informo para la prensagrafica.com Milton Jaco Desde la noche del sábado pasado Las autoridades iniciaron el plan vacacional en carreteras Para practicar antidopings y verificar el buen estado de los vehículos Aunque el objetivo del plan es evitar accidentes de tránsito Durante los primeros dos días de vacación Las autoridades ya reportan 80 accidentes de tránsito y 62 lesionados Agentes de la División de Tránsito de la Policía Nacional Civil En conjunto con Protección Civil y Cruz Roja Salvadoreña Colocaron un retén en la carretera que conduce al Puerto de la Libertad Con el objetivo de detectar automovilistas Que conduzcan bajo los efectos del alcohol Y verificar que los autos estén en buenas condiciones Y contengan los implementos que la ley exige Para poder trasladarse como llanta de repuesto Cono, triángulo y extintor Siempre hacemos el llamado a controlar el trago Porque ya decimos, si maneja no tome Y dé seguridad a su misma familia Porque eso es también lo que evita que tengamos más accidentes de tránsito Porque por lo general los accidentes son de tránsito Y los otros son en las playas Tenemos puestos de socorro en las diferentes playas Del Departamento de la Libertad Igualmente en los balnearios Para darle la protección Y que se sientan tranquilos Y que estamos prestos a colaborar En cualquier situación El retén fue visto de manera positiva Por los conductores que fueron detenidos Hay muchos que andan Andan bajo las La fuerza del alcohol La droga Entonces creo que es importante esto Ah, que está muy bien Así pueden agarrar a todos los conductores Infractores Más seguros Más seguridad en las calles Es magnífico Está muy, 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 muy educado El plan vacacional verano 2015 Comenzó el pasado 27 de marzo Y concluirá el 6 de abril Las autoridades prevén realizar 76 dispositivos En diferentes carreteras Para disminuir la cantidad de accidentes de tránsito Y muertes en las calles Informo para la prensagrafica.com Jorge Mejía Texistepeque celebra cada lunes santo Una tradición que representa la lucha del bien contra el mal En el marco de la Semana Santa Católica Este día no fue la excepción Y los demonios rondaron al pueblo Para liberar de los pecados A los feligreses con un peculiar ritual Es lunes santo Y en Texistepeque En el departamento de Santa Ana Se vive el fervor religioso De una manera muy peculiar Los tal cigüines La tradición se fundamenta en el pasaje bíblico en Mateo Que relata la lucha de Jesús con las tentaciones Durante los 40 días en el desierto Una representación pues que está acá Entre los tal cigüines y el personaje de Jesús Entre el bien y el mal verdad Esa es concretamente pues lo que representa la tradición El bien y el mal Pero que el bien siempre prevalece sobre el mal Estos hombres encapuchados representan el mal Rondan la ciudad azotando a los pobladores Como una forma de limpiarlos de sus pecados Nos agradó venir y nos motivó a presenciarla personalmente Y excelente Pues ya hasta disfrutamos esos golpes Que dan los tal cigüines Para ver si nos quitamos unos poquitos los pecados Este día Texis Tepeque recibe visitantes de diversas zonas Todos con el propósito de ser parte de esta tradición Tenemos que rescatar nuestras raíces Y esto hay que mantenerlo siempre ¿Ok? ¿Verdad Miguel? ¿Y lo importa? ¿Se peleó con el tal cigüines? Sí, me peleé porque mire, estaba pinqueándolos a todos Para mí es una de las mejores tradiciones del país Invito a todos los salvadoreños a que vengan Es muy bonito Y lo bueno es que se van con cero pecados Luego de un par de horas Jesús recorre el pueblo luchando contra los tal cigüines Hasta que logra vencerlos Informo para la prensa grafica.com Nancy Alonso Si viaja desde la capital hacia Santa Ana Tome en cuenta que Fovial Aún continúa sus trabajos de reparación e instalación de tuberías Sobre el kilómetro 43 de la carretera Panamericana Esto obliga a restringir parte de la circulación de esta calle El Fondo de Conservación Vial, Fovial Continúa los trabajos de construcción de un nuevo sistema de drenajes En el kilómetro 43.3 de la carretera Panamericana En el sentido que conduce de San Salvador hacia Santa Ana La tubería que existía en esta zona Era de 60 pulgadas Una tubería doble de 60 pulgadas Sin embargo en este momento estamos colocando una caja De concreto reforzado con un triple de capacidad hidráulica Hemos removido alrededor de 9.000 metros cúbicos de tierra El monto del proyecto es de aproximadamente 900.000 dólares Y estaremos finalizándolo a finales de julio A la fecha ya se excavaron 17 metros de profundidad Y se demolió el 100% de la antigua tubería Está por iniciar la colocación de mampostería Para la canalización de aguas Y la construcción de una nueva caja de captación Luego se hará relleno de la obra Y se colocará una nueva capa asfáltica Los trabajos finalizarán en julio próximo Informó para la prensagrafica.com Susana Peñate Y en información de último momento Esta tarde se reportó una nueva masacre Esta vez en el municipio de Quetzaltepec Donde ocho personas fueron asesinadas Y otras tres resultaron heridas Esta información aún se encuentra en desarrollo Pero usted podrá encontrar más detalles En la prensagrafica.com Esto ha sido todo por hoy Desde la sala de redacción de la prensagrafica Les deseamos un feliz inicio de semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!